Bueno amigos del canal, soy Chapin, vean por acá estamos trabajando arduamente apoyando aquí a la familia de Doña Blanquita miren la gran diferencia que hay entre las dos casas, vamos a enfocar la diferencia que hay en las dos casas el día de hoy, gracias a Dios ya estamos finalizando ya una partecita nos hace falta nada más, entonces vamos a empezar a entrar las cositas, pero vean gran diferencia va, miren amigos, entonces pues quiero hacer la sugerencia más que todo verdad si alguien desea colaborar aquí en la casa de Doña Blanquita y su familia para poder construirla, pues se les agradecería mucho verdad entonces ahí pueden comunicarse a nuestros contactos mi número sería el 5049 6020 ahí por llamadas o mensajes en whatsapp y por acá está Doña Blanca, que tal Doña Blanca calidad, aquí sí tal vez no es la mejor casa, pero tampoco va a estar metida entre las moscas va usted es que eso enferma y desesperante va, al fin de tanta mosca, uno se desespera porque ya ni almorzar ni comer ningún tiempo de comida, puede uno y se da cuenta aquí es ni una mosca, ajá, o sea esta calidad a pesar de que ha sido como un potrero porque este era un potrero donde habían vacas anteriormente y ahora van a vivir personas, pero no hay no hay ese se sienta más caliente más tranquilo y el aire ya sintió que fresquecito ya de las 13 en adelante ya empieza a estar rico por acá bueno, mire Doña Blanquita, la vamos a apoyar el día de hoy a entrar las cositas por acá ¿qué pasó? huele bien, se va blanco, estamos haciendo competencia ajá, o a quién le huele más a este, a este dice que como llena, sabés ni de quién se ve cuando yo me quité mis zapatos y ahí empezó el olor ajá y ahí empezó el olor como huele como llena si se acaban de quitar las botas olote mira a la mesa y sus pies bien, bien arregladitos y los de nosotros ay Dios, dijeran mira, me tiembla el dedo grande porque está cansado pero mi pie más morelito está de la mierda pero pónganse ya el zapato ay no por favor eso ya es pura avaricia a tu man mira, yo ya me iba a caer ahí ay no, una vez vos por andar chingando allá en la escuela este, como antes jugábamos así y que me voy parando en una tabla y la tabla tenía clavos, mamá, papá vieron, ah tu mar es que acordaste de tu mamá y de tu papá cabal, mira vos y me entró hasta el fondo vieron sí ahí viene Don Prudencio ve entramos a las camas porque ya viene Don Prudencio con el colchoncito a tu man miren a la Dani lo bueno es que Doña Blanca va a tener aquí la vista de las vacas por si se le antoja la res ahí tiene una Doña Blanca solo de agarrar ok listo pues pero será que si tomamos bien la medida para que entren todos bien va ajá miren fue rectangular la casita prácticamente y se hizo se hizo con este objetivo porque la posición de la casa de blog pues se hace para este ángulo aquí por donde estoy enfocando ahí por donde está la nena ocupa todo este espacio entonces como ya hay una bonita cantidad de dinero pues hay aproximadamente unos 5 mil a 6 mil quetzales va pues obviamente no no alcanza para iniciar la construcción pero ya es ya es una bonita ayuda que que se ha recibido aquí de parte de los suscriptores un buen inicio si lo queremos ver de esa manera entonces ya se hizo planeado para en un futuro primero Dios iniciar la construcción de la casa de Doña Blanquita y su familia por acá viene ya Don Prudencio y uno de sus hijos jalando la la siguiente cama aquí el bloque no está bien se va a salir que di aquel bloque no está bien que di que di el bloque no aquel bloque aquel bloque si dijo el bloque el bloque el bloque ¿qué pasó muchachos? este bloque no está bueno el bloque el bloque el bloque el bloque pero aquí si quiere cuando uno pasa caminando ajá si uno viene tan tránsis a la noche pasa se me dice morena morena y no sé la sensación de bloque la de Ariane déjale el bloque me cayó la cosita esta de la cama en mi vida miren entonces se le están poniendo patitas aquí a de block a las camas con el objetivo de que no se hunda y no se vaya a podrir ¿verdad? mira, mira, mira entonces para que estén un poco protegidas aquí las camas me voy a sentir yo cuando me sienten las camas ajá mira la Vivi está sentada y se siente alta te sentís alta Vivi la gente que ya creció no, no está sentada no está sentada vamos a volar vamos merci todos modos del grupo el tapín vuela no se atentó ah no es bueno entonces no son ejemplos y por acá se está armando una de las otras camas miren esta cama pues prácticamente fue reparada con pita si se puede observar ahí entonces ahí pues amigos creo que esta familia también tiene mucha necesidad de que las podamos apoyar ahí claramente verdad que no es una obligación apoyar el día de hoy acá sino que si usted tiene la posibilidad y el buen deseo en su corazón de querer apoyar pues se le agradecería mucho ¿verdad? entonces ¿qué pasó Carmela? ha sido un día de trabajo duro a mi hija muy potente bien potente bien cargado bien cargado yo creo que no había trabajado así la cara me estaba diciendo de que días así como el de hoy necesita a diario a diario para quemar todas sus energías y poder descansar mejor la grasa la grasa también pero ella dice que porque la energía quemas energía quemas grasa ajá si voy a comprar chupa la panza chupa la panza mejor chupa la panza mejor chupa la panza no importa nada aquí vienen los otros chicos los otros chicos a armar la otra cama miren la cama es así como ven acá pero ellos ya la forraron con pita y esta esas son las camas de antes de antes pero aquí ya está bastante dañada aquí yo le doy un lado reposado como este que comenten quienes tuvieron de estas camas yo tuve de esas camas quienes tuvieron de estas camas yo tuve de esas camas yo creo que la mayoría hemos tenido esas camas yo tuve una pero la quebramos con mis hermanos la quebraron nos ponieron a rentrar y como estas cosas se doblaron medio ahí no sé que hicimos una de estas para saber si ya estaba y por aquí ya don prudencio pues entró los colchoncitos en lo alto quedaron sus camas doña Cruz Blanca si está bien alto porque por la humedad que tiene ahorita aquí el terrenito si hay que cuidarlas va usted si si no se jodan como las patillas ya están viejitas como son de madera también se molestan con la humedad ajá bueno miren así es como duermen prácticamente aquí toda la familia va entonces primero Dios eh podamos llegar a hacerle su bonita casa aquí verdad entonces así y por acá yo creo que ni la echaron para todo es que fíjese que no hay prensa de este lado que no echaron una cama se les olvidó una para la cara donde donde ah bien esa que si allá está en la otra parte tenemos una la brilla esa no jajaja no va a entrar tampoco ahora aquí jajaja 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 otra vez de allá jajaja ya no sigo la cama estamos reparando la cama va sí ya no sigo para toda disolución para toda disolución eso así bien bueno amigos pues ahí estamos ahorita pues ya lo último vamos a hacer que es poner un poste ahí en el centro para colocar la puerta y yo creo de que ya con la grabación hasta aquí llegamos verdad si se preguntarán los espacios que quedaron acá pues se van a reforzar ahí con algunos pedazos de lámina pero considero yo de que ya como la cantidad de videos pues ya ha sido suficiente por el día de hoy ahí está doña blanquita pues arreglando sus respectivas camas ya para que sus niños tengan en donde descansar va doña blanca bien limpio están sus chamarras a pesar de que las carga en costal usted me llega ahí que bonito se ve ok amigos entonces ahí estamos ropero pues no entramos porque ellos no tienen verdad en costal tienen ropa ellos y si te das cuenta verdad son ocho hijos verdad son como unos 10 costales en mi casa hay bastante ropa así por uno de cada uno de los niños verdad yo he venido aquí que son ocho hijos ella y el esposo pues es bastante ropa bastante y es lo que tienen ellos allá afuera en los postales si pues si alguien quiere ayudar y quiere colaborarle pues sería bueno que les compraran así un roperito para él totalmente pues chicas y chicos adiós berro él es berro el perreador el perreador dice que le gusta perrear yo perreo solo la vida que le perreita perreita déjala y usted llega solamente que usted es la una perreada sí vamos chicos adiós adiós